El intendente de la capital confirmó que la expropiación de la Casa Azúcar se hará con dinero propio de la Municipalidad Capitalina. El municipio de San Miguel de Tucumán se hace cargo, nosotros vamos a comprar la Casa Azúcar con nuestro propio recurso. Esto nosotros ya lo teníamos pensado porque bueno, siempre cuando uno toma una decisión, tiene que tener un plan A, un plan B. Bueno, algunos concejales no entendieron esto porque bueno, lo que intentaron es desfinanciar la compra. Pero bueno, nosotros tenemos, podríamos decir así, un fondo de contingencia en el cual nosotros vamos a hacerle frente y seguramente estaré conversando con el propietario de la Casa Azúcar la semana que viene, después del primero de marzo. Hay funcionarios que ya están tomando contacto con la Facultad de Arquitectura, trabajando y recabando un poco de ideas acerca de lo que se va a hacer con ese espacio y con esa casa. ¿Ya se sabe cuánto va a costar? Sí, pero esto nosotros lo habíamos manifestado ya desde un principio. El propietario de la casa nos pide por esa casa dos millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el edificio de la calle Buenos Aires? Y bueno, lo vamos a mantener, el edificio va a quedar dentro de lo que significa el patrimonio del municipio de San Miguel de Tucumán y bueno, se verá en un momento quisimos hacer lo que significaría un centro cultural, pero ya tenemos el teatro, así que bueno, seguramente alguna utilidad va a tener. ¿Qué va a llegar? Gracias por ver el video.